hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todos hacerles un feliz sábado bueno antes que nada pedirles disculpas por si el sonido no es muy bueno como saben ando fuera de casa con lo que probablemente el sonido obviamente no va a ser igual como en los vídeos anteriores pero bueno en este vídeo vamos a hablar de bitcoin voy a hacer análisis de bitcoin y niveles muy muy importantes que bitcoin tiene que respetar si no y si los va perdiendo pues probablemente vamos a continuar con ese movimiento a la baja lo veremos vale como lo comenté en el vídeo en este último vídeo de aquí tenemos un problema muchos se asustaron por un tenemos un problema no entiendo en dónde está la agresividad que título agresivo tenemos un problema es que tenemos un problema tenemos un problema porque cada vez que las bolsas caen y el dólar sube es un problema y no es una buena indicación para bitcoin también comentar que ayer mientras venía conduciendo hice un vídeo y me lo han tumbado youtube me lo tumbó no sé si alguien lo denunció no lo sé el caso es que youtube me lo ha tumbado me tomo mirar mirando mi plataforma de atán y estamos teniendo obviamente un día rojo prácticamente en todo el mercado cripto vale día rojo las bolsas están cayendo lo veremos también con lo que esto afecta directamente al mercado cripto y para aquellos que se quedan de que trading view hay que pagar en atán y para tener todas estas opciones no tienen que pagar tienen el link en los comentarios del vídeo la descargan totalmente gratuita y pueden graficar y pueden hacer todo lo que quieran y no tienen que pagar ningún tipo de suscripción vale bueno vamos a empezar con bitcoin y que lo que comentaba en ese vídeo de ayer por sí porque creo que lo tumbaron bastante rápido la verdad y que comentaba yo del por qué pienso no porque estamos viendo sobre todo caídas en los mercados tradicionales y ahora veremos el s&p 500 porque está rompiendo también una zona de soporte muy importante una línea alcista muy muy importante y también aprovecho para comentar algo sobre el oro voy a comentar algo sobre el oro por si les interesa el tema del oro bueno vamos primero con bitcoin obviamente estamos viendo ese movimiento a la baja el recuerdo que en este creo que en este vídeo de aquí hablaba también sobre un patrón que se estaba dando justo en el gráfico diario un patrón el patrón contrario de estrella del amanecer la estrella vespertina y que teníamos ese patrón y podíamos continuar o es un patrón bajista y mirar cómo el patrón ha ido funcionando y como el patrón ha funcionado y hemos tenido ese movimiento a la baja muchos se burlan muchos se burlaban de que la estrella no sé qué no sé cuánto pero aquellos que están interesados en aprender y no se burlan de estas cosas pues igual mirar aquí podían haber tenido un buen profit haciendo algún tipo de corto yo personalmente lo hice incluso lo poste este corto con más de 11 mil dólares de profit vale ahí lo tienen ya lo cerré no tengo ninguna operación abierta en estos momentos quería haber aprovechado o haber metido algún tipo de largo en esta zona ahora explicaré el por qué ahora viendo el gráfico diario ya tenemos este cruce de la muerte que también lo expliqué en un vídeo anterior lo expliqué en este vídeo de aquí que era eso del cruce de la muerte para aquellos que no lo sabían y de momento en gráfico diario ya estamos teniendo ese cruce también bitcoin ha ido perdiendo zonas de soporte importante ha vuelto a perder y lo comenté también lo comentando durante bastantes vídeos importante que no volvamos a perder esa línea de tendencia bajista que la ganamos en esta zona de aquí importante que la mantuviera tal como lo hizo aquí en esta zona si tiramos una línea de tendencia bajista algo tal que así uniendo estos máximos anteriores por mirar con el precio gana la retestea pero no la pierde no tenemos velas diarias cerrando por debajo de esa línea y a partir de ahí movimiento al alza en este movimiento no tuvimos el sos que comenté también en este vídeo de aquí que para identificar o para confirmar ese rango de acumulación era importante tener ese sos esa señal de fuerza y de momento pues ustedes pueden ver que no la hemos tenido y zona de resistencia muy importante y lo he comentado también que hasta que bitcoin no rompa esa zona de resistencia tan importante no podremos pensar que vamos a continuar con un movimiento a la baja y de momento pues las señales obviamente son bastante bajistas rompiendo zonas de soporte importante no ha sido capaz de ganar esta resistencia este cruce de la muerte y también por ejemplo si ponemos la media de 21 pues una vez más la está volviendo a perder con lo que obviamente pues no son buenas señales pero sobre todo qué nivel y que estoy viendo yo y que estoy muy pendiente yo también aparte de lo que están haciendo en las bolsas es este gráfico de aquí el gráfico de los futuros de bitcoin el gráfico de la cm que es donde prácticamente los institucionales están este gráfico también lo expliqué en este vídeo de aquí hace más de una semana que ponía mercado bajista y como comentaba en ese vídeo ustedes saben que en gráfico diario ya hemos perdido esa media de las últimas 200 sesiones y técnicamente estar por debajo de esa media de las 200 sesiones en gráfico diario es estar en un movimiento bajista y en ese vídeo les comentaba que para los institucionales todavía no teníamos ese movimiento que todavía nos manteníamos por encima de la media de 200 con lo que técnicamente para ellos no estamos en un movimiento a la baja sin embargo sin embargo mirar dónde estamos ahora mismo muy muy importante muy importante que no rompa y no pierda esa media de 200 porque si ya aquí en este gráfico de coinbase que está abierto las 24 horas del día los 7 días de la semana ya hemos perdido esa media y obviamente no es una buena señal pues el romper esta media en este gráfico sería todavía una señal más bajista y si vamos viendo ese movimiento en este gráfico pues eso es una mala mala indicación y podríamos continuar con nuestro movimiento a la baja tal como lo hicimos tal como lo hicimos en este movimiento de aquí lo ven lo expliqué en ese vídeo una vez más mucha gente se burlaba pero para que ustedes vean cómo muchas veces estos activos van repitiendo movimientos mirar este punto de aquí allá en el 2019 fue justo esta zona de aquí este movimiento de aquí lo ven aquí bitcoin antes había perdido la media de 200 vale el precio tiene una caída ya estaba por debajo de la media de 200 voy a quitar las otras dos medias para que lo veamos mejor vale mirar en esta caída de aquí bitcoin ya había perdido esa media y en este movimiento y en este movimiento en los futuros de la cm bitcoin se vino a sostener en esa media de 200 voy a quitar la de 50 para que no nos distraiga distraiga lo ven el precio rebota aquí en esta zona tal como lo ha hecho aquí en el gráfico de la cm la vuelve aquí la pierde aquí ya la pierde lo ven aquí ya la pierde aquí no la había perdido aquí la pierde y tenemos otro movimiento a la baja con lo que precisamente si aquí en la cm volvemos a ver un rompimiento volvemos a ver ese testeo a esa media y la rompe pues obviamente podríamos ir a buscar por lo menos por lo menos el nivel de los 24 mil 25 mil dólares que es justo este nivel de aquí que tenemos un hueco por esta zona de aquí lo ven ir a rellenar ir a terminar de rellenar ese hueco y ese podría ser nuestro próximo nivel de testeo en este gráfico de la cm bueno eso con respecto a este gráfico de futuros de la cm y ayer comentaba que precisamente bitcoin estamos viendo caídas en bitcoin ya que las bolsas tradicionales están tan también teniendo caídas importantes y la correlación que tenemos con bitcoin y este tipo de índices pues es importante ustedes pueden ver también un movimiento bastante obviamente no es una buena indicación tenemos esta línea de tendencia va al cista tenemos esta especie de racing wedge o de cuña al cista creo que se llama y ahora mismo uniendo estos mínimos de marzo del año pasado con estos mínimos anteriores mirar cómo este gráfico está perdiendo justo está perdiendo esa línea de tendencia alcista obviamente esto no es una buena indicación y ya llevamos varios días que en los índices tradicionales mira ya llevamos 1 2 3 4 días teniendo caídas importantes y mirar el viernes el día viernes cerramos con una gran vela bajista y estamos viendo que pues bitcoin también está respondiendo y ha respondido ante esa bajada el día de ayer lo ven mirar esta vela del día de ayer en bitcoin y mirar esta vela del día de ayer en los índices tradicionales y esto porque se puede estar dando y como lo comentaba en ese vídeo mientras conducía que me han tumbado era precisamente porque tras la reunión de la fed hubo algunos anuncios y sobre todo hubo dos que han puesto y han dado un poco de incertidumbre al mercado el principal factor de movimiento en la reunión de la reserva federal tras la que el banco central ayer ofreció pistas sobre sus siguientes pasos la fed no tomó medidas pero su presidente jerón powell dijo que ya se ha comenzado a hablar sobre la futura retirada de estímulos de la a la economía la inyección de dinero a los mercados y ustedes saben que desde que hemos estado desde desde que la reserva federal ha estado inyectando dinero a los mercados hemos tenido un movimiento al alza en estos mercados prácticamente desde marzo del año pasado y eso también ha coincido y ha sido positivo para bitcoin ya que también bitcoin se ha beneficiado de precisamente esa impresión de dinero sin ningún tipo de respaldo y hemos tenido pues y hemos visto obviamente sus movimientos al alza y gracias a esta o a esta noticia a este comentario pues obviamente los mercados han reaccionado de manera negativa y otro motivo también comentan aquí por otra parte el banco central adelantó sus perspectivas para volver a hacer subidas de los tipos de interés de 2024 2023 primero habían dicho que no iban a tocar estas tasas de intereses hasta el 2024 ya están comentando que igual van a tener que empezar a subir tasas en el 2023 debido a la inflación que estamos o que se viene y que y que no habían previsto y parece que va a ser más alta de lo que habían previsto y por eso probablemente van a empezar a subir tipos de intereses antes del 2024 y gracias a esto pues estamos viendo que los mercados pues de momento no se lo están tomando muy bien y estamos teniendo esas caídas y obviamente pues estamos también teniendo caídas en el precio de bitcoin y también otra cosa como lo comentaba en este vídeo que decía tenía tenemos un problema pues es básicamente el dólar mientras el dólar el dólar tiene una relación inversa a los mercados cuando los mercados caen y el dólar sube es porque los inversores están vendiendo sus activos de riesgo y se están refugiando en el dólar y ustedes pueden ver que el dólar ya lleva uno dos tres días consecutivos con velas de rango amplio subiendo bastante vale ahora qué nivel estoy analizando yo en el dólar precisamente uniendo estos máximos anteriores esta línea de tendencia bajista importante que el dólar no la gane si por el contrario el dólar la gana va a continuar con movimiento al alza y el nivel que estoy yo ahora mismo muy muy pendiente es justo este nivel de aquí que nos monte esa macro w y si el dólar va ganando estos niveles de soporte o de ahora mismo de resistencia disculpar de resistencia pues obviamente eso van a ser indicaciones alcistas para el dólar y eso no es bueno para bitcoin vale y bueno para ir terminando vamos a gráfico temporal de una hora gráfico de corto plazo y lo que yo comentaba lo que yo comentaba en ese vídeo de ayer vale entiendan lo que yo digo por favor lo que yo comentaba en ese vídeo era precisamente que si veíamos que si bitcoin rompía esta línea de tendencia bajista era muy viable ir a testear este mínimo anterior y que si bitcoin venía a romper venía a testear es que para la testear este mínimo por ahí se podría plantear algún tipo de largo no vendemos aquí no metemos cortos en el punto bajo metemos cortos en los puntos altos y en las caídas y en los soportes podemos plantearnos meter largos no cortos y mirar aquí como también comentaba si viéramos algún tipo de divergencia positiva mirar aquí como en gráfico de una hora ya viene a testear una zona de soporte importante y tenemos una divergencia ustedes pueden ver que este mínimo es más bajo que este de aquí en el gráfico mientras que en el rsi es más alto una típica divergencia positiva por ahí y mirar cómo ha venido a testear clavado ese mínimo y ahí es donde y comenté en ese vídeo de ayer podríamos plantearnos algún tipo de largo coger el rebote entrar y salir e incluso en estos momentos si has cogido ese largo te podrías plantear ya proteger tu entrada subir ese stop loss a break even y si el precio decide seguir cayendo pues por lo menos no vas a perder pero si has cogido esa entrada ya estarías con un profit de aproximadamente pues en estos momentos de más de un 3% por un por 10 por un por 20 pues estaremos hablando de un 30 o incluso de un 60 por ciento de profit vale no lo he cogido porque además esta entrada se dio a las 5 de la mañana ya estaba durmiendo pues yo ya estaría protegido y en caso de que el precio siga con algún tipo de movimiento al alza por lo menos para venir a testear una vez más la zona de los 36 mil 800 37 mil dólares pues coger ese movimiento al alza pero protegerse si han cogido este movimiento ponerse en break even ya que estamos en el corto plazo estamos yendo en contra de la tendencia y ahora mismo pues el movimiento obviamente es a la baja y eso sí muy importante muy importante que bitcoin no pierda este mínimo anterior ya que si lo pierde vamos a venir a testear una vez más la zona de los 33 mil dólares aproximadamente y mirar otra cosa también para aquellos que se burlan del análisis técnico porque también era y es y podría ser una zona interesante para meter algún tipo de largo porque si tiramos un retroceso de fibonacci de ese mínimo a este máximo mirar a dónde ha venido a testear al 0 61 de los retrocesos de fibonacci suele ser un nivel de soporte de resistencia y eso combinándolo con el testeo a este mínimo zona de soporte ustedes ven que si ampliamos esta zona por aquí también ha sido zona de soporte lo ven con lo que por eso es esos puntos donde nos podemos plantear tomar algún tipo de largo y no cortos aquí ya entrar en corto con divergencias es peligroso y hablando de este tipo de movimientos vamos a hablar del oro mirar el oro como como para que ustedes vean cómo estos movimientos se dan indiferentemente del activo que estén analizando este es el oro el oro ha tenido un rally alcista también en estos últimos días y mirar ahora mismo dónde está el oro si tiramos un retroceso del mínimo al máximo vale de este mínimo de marzo del 2021 a estos máximos de precisamente de junio mirar a dónde está el oro ahora mismo testeando el 0,61 de esos retrocesos de fibonacci con lo que es un nivel de soporte realmente importante mirar justo también coincide con este mínimo de aquí anterior vale y además si tiramos una línea de tendencia alcista desde este mínimo uniendo estos mínimos anteriores bueno estamos muy cerca de esa zona yo personalmente estoy pendiente del oro está cerrado el mercado del oro está cerrado ahora mismo o sea así que no se puede operar pero en bing bong yo puedo operar y operado el oro con lo que de momento estoy esperando a ver si meto algún tipo de largo en el oro además en gráfico horario ustedes pueden ver que también empezamos a tener divergencias positivas ven mirar aquí por ejemplo como ya empezamos a tener esas divergencias con lo que el lunes cuando habrán estos futuros bueno voy a voy a ir viendo cómo se va desarrollando para meter una vez más un largo ustedes saben que yo metí un largo en esta justo en esta zona de aquí cogí todo este movimiento y ahora mismo voy a ver cómo se va desarrollando y me estoy planteando algún tipo de largo bueno chicos bueno a ver si me voy a la playa aunque me está haciendo un poquito de día de mal día para ir a la playa con las ganas que tengo de ir pero bueno lo iré viendo bueno chicos intentaré mañana también hacer vídeo muy importante como cerremos la semana el día de mañana y si les ha gustado este vídeo por favor considerar darle un like like este vídeo suscribas si están suscritos y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego